Una campaña en la que estoy desde hace un buen tiempo es muy sencilla. No le quitemos versículos a la Biblia. Cuando encontremos algo que nos incomoda, que no nos gusta o que no entendemos, eso no significa que haya que quitarle esa página, ese versículo o esa palabra a la Biblia. Ahora, comentábamos hace poco el caso de Mateo capítulo 16. Jesús le dice a un ser humano, pecador, imperfecto, también lleno de fe y fortalecido por la gracia, llamado Pedro, le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Ese versículo es terriblemente incómodo para un protestante. Pero yo invito al protestante, no le quites ese versículo, ni le quites el versículo, ni le quites la fuerza al versículo. Hoy, en el pasaje del Evangelio, nos encontramos con otra frase incómoda de Jesús. Quizás estamos acostumbrados a pensar en Jesús, ante todo como ese manantial de misericordia, de bondad, de cariño. Y por consiguiente, nos puede parecer extraño que en la escena de hoy, Él utiliza una expresión muy fuerte. Él dice, generación incrédula y pervertida. Refiriéndose a cómo los apóstoles habían sido incapaces de expulsar un demonio, en el caso de un cierto niño que estaba siendo afectado seguramente por la enfermedad y también por el espíritu de las tinieblas, Cristo dice esa expresión, generación incrédula, generación perversa. Como esa frase parece muy dura, como ese regaño parece muy severo, la tentación de uno es quitar ese tipo de versículos, esa clase de regaños, y decir entonces que Dios no regaña, que Dios es todo bondad, que Dios es todo dulzura. Pero, vuelvo y digo, no le quitemos la fuerza a la palabra de Dios. Está ese regaño. Lo mismo que en el capítulo 24 de San Mateo, la expresión que utiliza Jesús, Anoetoi, es una expresión griega que significa gente sin conocimiento, gente sin inteligencia, casi podríamos decir gente sin ceso. Eso lo dice Cristo resucitado. No le quitemos los versículos a la Biblia. Ahora, si Cristo regaña de esa manera, quiere decir que seguramente los regaños sí sirven para algo. Si Cristo nos dice hoy, por ejemplo, que somos incrédulos, y es verdad que nos falta muchísima fe, y que somos pervertidos o perversos, pues seguramente es que hay cosas que tienen que ser corregidas en nosotros. Y quiero detenerme unos segundos. En aquella palabra, distramene, que es el adjetivo griego que utiliza Jesús para referirse a la gente de su tiempo, a la generación en la que Él tuvo que vivir. Distramene quiere decir lo que está desfigurado, lo que está retorcido. En latín eso se dice perversus. Versus da la idea de lo que se voltea, y lo perverso es lo que está demasiado torcido, lo que está retorcido, podríamos decir. La expresión de Jesús equivale a eso, gente deforme, gente retorcida. ¿Y por qué digo que no hay que quitar esa palabra tan fuerte de la Biblia? Pues no hay que quitarla porque ahí está. No hay que quitarla sobre todo por esta razón. Porque nos recuerda que el pecado nos ha vuelto así. Nos ha vuelto deformes. El pecado ha robado la belleza original que Dios quería para nosotros. Ha robado la belleza de nuestra vida. Ha quitado lo mejor de nosotros. Eso no se nos debe olvidar. Y nos ha hecho duros, y nos ha hecho lentos, y nos ha hecho tardos para creer en el Señor, para aceptarlo, para vivir su mensaje. Nos hemos vuelto lentos para aceptarlo y para vivirlo. Entonces yo por lo menos voy a aceptarle el regaño a Cristo para también decirle, sáname Señor, porque he pecado contra Ti. Necesito que me devuelvas la fe. Necesito que sanes mi corazón. Necesito que me hagas de nuevo. Amén.